¡Hola, mi gente bella! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Argentinos en Miami. Acompáñame a recorrer esta maravillosa ciudad a través de las historias de vida más fascinantes. Somos Dreamers, hacer realidad tu sueño de trabajar y vivir en Miami. Contáctanos directo, dreamers.miami. Y con este fondo fabuloso de Sani, es uno de los lugares más lindos y más llenos de argentinos. Nos recibe Anita Rosenfeld, que mirá, creo que no necesitas ni siquiera que te presente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aní? Qué lindo verte, qué lindo verte acá en Miami, sobre todo. Tuve que hacer un esfuerzo muy grande. Te cuento que para mí Miami tiene dos connotaciones. Primero, durante toda mi vida fui turista acá. Claro. Como muchos argentinos que aprovecharon las buenas épocas donde venía acá a Miami y era como... Era barato. Era barato. El uno a uno. ¿También hace esa época? ¿El argentino? No, no. ¿Sí? Claro, conozco el Miami de esa época y conozco un Miami diferente ahora. Claro. Si bien soy una argentina que hace turismo acá en Miami, tengo otra situación. Tengo a mi hija viviendo acá hace dos años. Eso, contemos un poco. Entonces, vos venías antes, pero no era que venías a Miami como un segundo hogar. Hoy es tu segundo hogar, Miami. Y hoy es mi segundo corazón, te puedo decir, porque tener acá a mi hija con mis tres nietitos y mi ya no presión sol también. Ya está, tu familia está acá. Ya me instalé y bueno, además tuve la desgracia de perder a Marcelo acá también. Sí, me acuerdo. O sea que para mí Miami tiene todo. ¿Qué es lo que más te gusta de Miami? Bueno, primero que tengo familia acá. Para mí eso es fundamental. Venir a ver el crecimiento de mis nietos es algo único. Imagínate que solamente los veo por videollamada. Claro. Los pendejos no tienen cinco de paciencia. Cada vez que saludo me hacen así y se van. Claro. Así que verles el crecimiento es fundamental. Por eso vengo seguido. Pero Miami tiene algo especial. ¿Vos sabés que cuando Marcelo fallece, era Julio, cuando se abrieron los cielos, que la gente ya podía viajar, y él me dijo, quiero ir a Miami. En un momento dije, si hubiéramos estado en la Argentina, capaz que no pasaba nada. Y yo siento que si él falleció en el lugar que más amaba, era acá. O sea, que yo siento paz por haber estado acá en el momento más difícil de su vida, en el momento que se cortó nuestras vidas. ¿Te da paz estar acá? Me da mucha paz. Te conectas, aparte, te conectas con él también, ¿no? Eso ahora, eso ahora es de que él no está. Pero antes nos conectábamos los dos porque él me sacaba de Buenos Aires, porque decía, si estás en Buenos Aires, ahora no parás de laburar. Es que vos sos muy workaholic. Claro. Entonces, Buenos Aires para él era como... Pero se me pasa a todos. Sí, pero más allá de eso, a los que no se sabe, porque públicamente no... No podés decir, tenés contrato de... No, no lo tengo, pero lo tengo, por supuesto, de alguna manera tácita. Claro. La confidencialidad. Es fundamental. Se sabe, y eso es muy importante que la gente lo sepa, se sabe lo que el famoso quiere que se sepa. Decidimos hacer shopping en un estacionamiento de un edificio divino. Y miran los autos que encontramos. Esto, hablando en serio, es muy normal en Miami, los estacionamientos en los edificios, ver esto. O cuando vas al supermercado, los parkings son así. No, no, literalmente. Yo veo los autos de este estacionamiento y digo, ¡guau! Este Porsche, turquesa. No, sí. ¿O está en el control? Esto es una concesionaria de lujo. Bentley. El Bentley también, me lo llevo. Es que cuanto más llamativo es, más emocionan, ¿eh? Mirá este. Este es lindo. ¿Qué es este verde? Mirá este Lambo. Llegamos con Anita Rosenfeld, que nos va a mostrar la peluquería elegida por los famosos, Ani. ¡Ay, sí! ¿Y quiénes vienen acá? ¿Qué famosos argentinos eligen esta peluquería? Mirá, yo conocí esta peluquería por Laura Bufal. Después se la presenté a Janina Latorre, a Fátima Flores, Marcela Klosterboer también viene, su papá. Deo Montero. Un montón. Romina Mangel. Un montón. Un montón. ¿Qué vienen acá? Ani, hace un rato hablábamos del tema de qué es lo más lindo y qué es lo que no es tan lindo para vos no elegirías de Miami. Vivir es lindo vivir en nuestro país. Argentina, con lo bueno y con lo malo, nos da todo. Nacimos ahí, tenemos nuestro arraigo y demás. Venir de turista es muy bueno, pero ir de turista a cualquier lado es bueno. Cuando vos te asentás y tenés que trabajar una rutina, yo creo que en todos lados pasa lo mismo. Y por lo que yo sé de mi hija, acá no son tan, tan de juntarse, reunirse. Sí, con eso. Los restaurantes irán temprano. No es guau como en la Argentina, que a lo mejor son las 12 de la noche y todavía estás con amigos tomando una copa en algún lugar. ¿Y te verías en algún momento viviendo acá en Miami y quedándote para siempre? No, amo mi país, amo Argentina. Siempre volvés. Me encanta venir acá, me encanta literalmente. Siento que respiro el aire, que respiré durante tantos años, no solamente con Marcelo, sino también mucho antes de Marcelo, porque vine antes de conocerlo incluso a él. Pero no, yo seguiría viviendo en la Argentina. ¿Y qué le recomendás a los argentinos que vienen a Miami? Bueno, primero que no todo es shopping. La comida es muy rica, la comida es internacional, por supuesto, pero tiene lugares realmente hermosos. Y tiene un verde y un mar que no pueden perderlo. Lindísimo. La verdad que sí. Bueno, me encantó. Gracias. Tuvimos una gran nota. Charlamos de todo. La verdad que sí. De todo. Es que ella es una gran entrevistadora. Ay, no. Vos una linda. Escúchame, pero ahora vamos a charlar de cositas legales. ¿Qué te parece? Mira, vos si querés mostrar un poquito la peluquería, nosotras nos vamos a charlar y a pasear por Miami, que está bárbaro. Estamos con Vicky en Argentinos en Miami. Ella es creadora de una empresa de alimentos saludables sin azúcar, sin gluten. Vicky, ¿por qué decidiste dejar a Argentina y venir a Miami? Bueno, yo tengo la empresa en Argentina hace ya cinco años y llegué a un punto en el que había que tomar una decisión de crecimiento. Me pareció que estaba buenísimo expandirme al exterior y seguir compartiendo salud por todo el mundo. ¿Cómo fuiste armando esos eslabones de producción tan complejos, no? Empezando de cero. Todo. Desde las recetas, hubo que ajustar los ingredientes porque si bien las recetas son parecidas, hasta el agua te puede cambiar una receta acá. Entonces, una etapa re importante de ir ajustando las recetas. Acá hay un concepto que se llama Ghost Kitchens. Ah, mira, qué bueno. Que son como cocinas que las podés alquilar y tenés una membresía y la verdad que están habilitadas. Y para arrancar está buenísimo porque para los emprendimientos es una muy buena solución. La verdad que es un desafío enorme en el que todos los días tenés que ponerle el 100. Porque nunca trabajé tanto en mi vida. O sea, si bien obviamente en Argentina tenía el emprendimiento y trabajaba un montón, es 24-7 el proyecto y cuesta mucho conseguir cada cosa. Entonces, miro para atrás y digo, wow, o sea, es un montón todo lo que pasó hasta acá. ¿Y qué cambiarías, Vicky, en este proceso? ¿Sabías lo que cambiarías? Bueno, obviamente hubieron millones de cosas que hubiese hecho de otra manera, pero creo que son parte, justamente vos elegiste un proceso, emprender es así. Y creo que también los errores y las equivocaciones en el camino son las que te van como guiando hacia dónde tenés que ir. Obvio. O sea, esas experiencias son las que, ok, es por acá, es acá. ¿Tenés algo bien especial que hiciste esto de lo más difícil de vivir en Miami? Mugarse a Miami, moverse a otro país, a uno que no es el tuyo, es empezar de cero en todos los sentidos. No solo a nivel laboral, a nivel personal. En mi caso, uno de los grandes desafíos que tengo es como tratar de buscar un equilibrio quizás entre lo que es el trabajo y también mi vida personal. Porque uno se mete lleno, especialmente cuando es un proyecto tuyo que te apasiona y, viste, te querés comer el mundo. Entonces, eso quizás es una de las dificultades que te la pasas trabajando. Sí, todos dicen lo mismo, que acá te trabaja mucho, no hay otras cosas. ¿Qué es lo mejor de vivir en Miami? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, bueno, justamente con esto que está diciendo, creo que si vos das lo mejor de vos, te esforzás y trabajás, hay un sinfín de oportunidades. Creo que este es un país que es increíble. O sea, si te mueves, te mueves y le metés, hay un sinfín de oportunidades. ¿Y qué le dirías a la gente que nos está mirando que por ahí sueña como venir a Miami? Que se la jueguen. Que vale la pena. Que vale la pena. Como les digo, las oportunidades sobran y si tenés un proyecto, tenés que confiar en vos, confiar en tu proyecto, darle para adelante y trabajar mucho. Trabajar mucho. Así que todos los que nos están mirando, si quieren venir a Miami, trabajen por sus sueños y pueden probar Fist & Suites en Argentina y en Miami. Sí. Muy bien, felicidades. Gracias. Gracias por participar, Vicky. Por favor, a ustedes. Sí, te conté, estoy grabando Argentinos en Miami. Sí, sí, te conté. Ay, perdón, chicos. Sí, sí, después te llamo, yo. Ay, me distraste, perdón. Vení, vení, que te cuento. Hoy vamos a hablar con un argentino que hace 25 años que está viviendo acá y tiene una historia muy linda que te va a emocionar. Pero además nos lleva a pasear en Ferrari. Nos vamos a un lugar muy de lujo y obviamente nos vamos a tener unos pasitos para conocer la verdadera noche de Miami. Dale. Hola, soy Jonathan Estallo, emprendedor y te voy a mostrar mi historia de vida en Argentinos en Miami. Johnny, la gente es de Malacca. Escúchame, ¿qué es esto, no? ¿Vamos de joda? Una Ferrari en Miami. Es otra cosa, es otro punto en Miami. Estos se alquilan, ¿cierto? Estos se pueden alquilar. Esta exclusivamente no la rento, esta es personal. Ah, esta es tuya. Tengo varios diferentes tipos de autos, tengo Lamborghini, Ferraris, tener Rambo Uru, Rolls Royce. ¿Y por qué los autos de lujo, autos así fantásticos? La gente viene a Miami y es como que quiere disfrutar una cosa nueva, verse, mostrarse en algo bueno, cool. Como que la gente disfruta eso de que subirse a una Ferrari que no la pueden usar en su país. Perdón, a mí me gusta chusmear, ¿qué hay acá? No hay nada, mucho. Ve este glamour, por favor, ay, mirá. ¿Te gusta salir a andar así en el auto y tirar facha por ahí? Depende. ¿Es divertido? Sí, es divertido. Lo que pasa es que también ahora el tráfico en Miami es tan... ¿Cómo se puso el tráfico? Medio pesado, ¿no? Una locura. Entonces, en este tipo de auto como que no lo disfrutas tanto porque no hay mucho tráfico. Claro. Contanos por qué elegiste Miami. ¿Qué te trajo a Miami? Miami me trajo de que estaba como un poco cansado de las cosas que pasan en un diario en Argentina. Delincuencia, el querer un futuro mejor, ver qué podía hacer acá y vine a ver cómo a tantear. El primero no era la idea de quedarme, era la idea de ver 25 años. ¿25 años? Sí, 25 años. Cuando tenía 19, imagínate. Nos llevaste a pasear por una Ferrari espectacular. Contame un poco tu amor por los autos y no se los alquilás. En el 2011 fue que creé One Life Concierge, que fue la compañía de concierge para el tema de autos, barcos y renta de autos. Veía los Ferrari, los Lamborghini y yo decía, quiero meterme en ese mundo, ¿viste? O sea, vos veías eso y decías, yo quiero llegar a eso. Exacto. ¿Qué cosas tuviste que hacer? ¿Por dónde tuviste que pasar para llegar a eso? Un milón de obstáculos. No, no, yo llegué y andaba caminando o en bicicleta o en el autobús. ¿Y te costó? Me costó mucho, muchos años de trabajo, muchos años de sacrificio. Uno dice, como dicen, los sueños siempre se cumplen si uno trabaja y se pone firme en lo que uno quiere, es verdad. Pero también las metas que uno se ponga en la vida, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que más te gusta de vivir en Miami? Amo la playa, siempre me enamoré de la playa porque como que yo siempre digo, ¿viste? A mí me gusta todo lo que sea la meditación, relajado, ir a la playa. Es como que, sí, me encanta ir y poner los pies en la arena y en el agua, creo que es un cargue de energía total. ¿Y qué cosas se extraen en la Argentina? La familia. La familia es creo que es lo más que uno extraña siempre, es como la base de uno, es como que haberme perdido años de mi mamá, de mi papá, todo eso sí te extraña. Eso es lo más duro, lo más difícil. Eso te pone triste. Pero cuando vas para allá, aprovechás y visitás. Sí, yo lo único que hago cuando voy allá a Córdoba es quedarme en la familia. No me muevo de mi casa. Es como que me invitan a salir, todo, amigo, vamos acá, vamos allá. No, me quedo en mi casa. Además te pongo un chiquillo. Es mi pie a tierra. Exacto. Exactamente. Y a la gente que va a venir a Miami, ya sea a visitar o que sueña con venir a vivir a Miami, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le dirías? Venir a Miami es como algo muy especial para la familia, que lo disfruten, que vengan a disfrutar y a pasarla bien. El que quiera venir a crear un negocio o a trabajar, que tenga bien ideado lo que quiere realmente. A principio cuesta mucho, es como que los primeros meses la gente, yo conozco mucha gente que ha venido y dice a los seis meses como que no, no puedo, no es para mí. Pero es como que es un año de sacrificio que como que le cuesta a todo el mundo. Es normal pasar por eso, ¿no? Sí, sí, es normal. Bueno, nos encanta tenerte. Muchas gracias, Johnny. Sos un divino total. Gracias a ustedes. Gracias, me emocionaste con toda tu historia. Obviamente que la familia siempre tira y es lo más importante. Johnny, otro argentino que vive en Miami. ¿Querés emprender una nueva vida en Miami? Te presento a Dreamers, la empresa que se encarga de convertir tu sueño en realidad. Y Claudia Albertario te va a mostrar cómo esta empresa hace que tu emprendimiento sea un éxito. Mirá. Hola, soy Claudia Albertario y hoy tenemos una nueva historia para contar de más Dreamers acá en Argentinos en Miami con una actriz, Carolina Lorce, en profesional, directora, productora. Ella es Carolina Lorce. Es que se vino a vivir hace muchos años y nos va a contar su experiencia. Sí, hace mucho, hace como 14 años. ¿Cómo fue la decisión? Porque yo creo que lo más importante es la decisión, ¿no? En realidad vinimos originalmente cuando a mi esposo le salió un contrato con Telemundo. Yo recién había tenido a mi primera hija, tampoco estaba trabajando tanto en Argentina. Dije, bueno, arriesguémonos a ver qué pasa, era una súper oportunidad. Y bueno, vinimos con una visa de trabajo de él, que es una visa O1, es una visa de talento. Sí. Y después, yo vine ahí y tenía como una visa de acompañante. Esa no me permitía ni trabajar y sí estudiar, pero estudiar igual era muy caro. Y ahí luego pudiste acceder a la residencia. Después de la O1, cinco años, casi cinco años viviendo, podés tener la residencia. Hicimos el trámite, avanzamos con eso, que no es tan fácil tampoco, ¿eh? Hay que tener varios papeles en orden, digamos. Sí, sí, hay que tener todo en orden y una compañía como Dreamers, por supuesto, que te ayuda al trámite, al trámite. Lo ideal es tener a alguien que te asesore y si haces mal uno de los trámites, es como que se queda frenado y es peor. Totalmente. O sea, se retrasa un montón. Es súper importante tener a alguien como Dreamers que te ayude con todos los papeles. Bueno, y ahora justamente hablando de eso, contale a la gente para que sepa con todo lo que te estamos asesorando, ayudando y... Bueno, tengo varios proyectos. Ay, me encanta, contale a la gente. Tengo, bueno, una non-profit aquí en Miami. Una non-profit es una organización sin fines de lucro. Que con Dreamers nos ayudó a organizar un poco porque hay diferentes tipos. Entonces, bueno, había que ver cuál había que hacer. También las chicas les dan clases de teatro a hermanos de la calle. Ex-homeless, gente que vivía en la calle y que ahora tienen un espacio y aparte le dan teatro gratis, que eso es buenísimo. Que tiene que ver también con la non-profit que armaron. Claro, porque podemos recibir donantes. Entonces, podemos hacer mucho trabajo voluntario, mucho trabajo para la comunidad. Eso nos tiene muy contentas, a mí me tiene muy contentas. Y ocupadas, me imagino, también. Y aparte, no solo eso, sino que Caro, además de dirigir, producir, ser actriz, madre, esposa, también se va a poner a estudiar porque le estamos ayudando con las aplicaciones de su carrera. Yo en Argentina estudié en la UBA y llegué a la mitad de la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Qué pasó ahí? Bueno, nada. Panza. Me casé, me puse de novia. Otra vida. Trabajaba. Bueno. La idea es que también Dreamers me pueda ayudar a seguir con mis estudios a esta edad. Estamos empezando a hacer las aplicaciones, pero nunca es tarde. Y como Dreamers justamente lo que te ayuda, nunca dejamos de ser soñadores, es a eso, a concretar tus sueños, tus metas, todo. Acá vamos adelante con todo eso. Dreamers, bienvenida y nunca dejen de soñar. Y hoy vamos a compartir una historia de vida muy linda con una argentina que vino a Miami hace muchos años. Ella es Teresa Ortega. ¿Cómo estás, Teresa? Gracias por estar en Argentinos en Miami. Gracias. Gracias a ustedes por visitarme. Me encanta que vengan. ¿Hace cuántos años estás en Miami? 25 años. ¡Guau! ¿Una vida? Casi. ¿Un montón? Un montón, pero bien vivido estos 25 años. ¿Y qué te trajo a Miami? ¿Qué me trajo? Quería vivir la experiencia. Cuando me fui a Buenos Aires le dije a mi mamá y a mi familia, me voy por seis meses. Ah, ¿seis meses? Y pasaron. ¿Y por qué te fuiste a Argentina? ¿Hubo alguna razón en particular o simplemente tenías un sueño? No, quería vivir la experiencia. Siempre supe que podía dar más. Quería tener mi propia compañía, mi proyecto. Y, bueno, salir de mi zona de confort. ¿Te viniste sola? ¿Te viniste en compañía? Me vine con mis amigas, después al año vino mi novio, que yo ya tenía en Argentina. Pero, bueno, una experiencia muy linda. Que te digo algo, Sofía, no cambió nada de lo que viví estos 25 años. Los primeros años duros, fuertes, porque uno llega a otro país, obviamente dejas tu cultura, tus amistades, tu familia y empezás de cero. Porque me vine sin un mango. Mi historia fue llegar, bajar del aeropuerto y decir, bueno, ahora a rentar un apartamento y a trabajar. Y de lo que salga. Y así fue. Pasé por tiendas de ropa, restaurantes, vendía comida, limpiaba casas, departamentos. Todo, todo lo que salía, lo hacía. Una remadora. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque sabía que eso iba a dar resultado. Hoy ya tenés como tu negocio. Exacto. Cuéntanos a qué te dedicás. Exacto. Bueno, tengo una compañía que ya tiene sus años, está bien fuerte en el mercado. Con mi socio, con Mariano Retamal, hicimos una compañía de cero, de cero. Y es Medex High Technology. Estamos muy bien posesionados. ¿Y qué hacen? En el mercado. Vendemos aparatología a nivel médico estético. Ah. Y también productos. Todo, pero... Pero muy lindo es nuestro trabajo. Tere, contame un poco con tu negocio, ¿cómo haces para ayudar a las mujeres? Porque algo por ahí me estuvieron chusmeando. Sí, nos encanta. En nuestro negocio damos muchísima oportunidad de trabajo. ¿A quiénes le dan la oportunidad de trabajo? Bueno, de repente hay gente que viene de otro país y está recién llegada. ¿Cómo saco una licencia? ¿Cómo puedo desarrollarme en este medio? ¿Cómo puedo salir adelante teniendo una licencia del Estado de la Florida? Bueno, ahí empezamos todo lo que es el aval. Le informamos, le damos diplomados a nivel universitario, certificaciones. Y después también va mucha gente de modelo a la oficina porque al hacer los cursos necesitamos modelos reales que tengan condiciones en la piel y ayudamos muchísimo a gente que tiene de repente marcas posagnéica de años a salir de ese proceso. Gracias, Tere, por tu tiempo. Me encantó escuchar tu historia de vida. Eres Ortega, una argentina que vive en Miami. Acompáñame a conocer este emprendimiento de lujo de la mano de la dama del Real Estate. Hola, soy Pina, la dama del Real Estate, y hoy quiero presentarles un proyecto increíble en Miami. Villa Miami. Bienvenida, Pina. Gracias. Bienvenida a Villa Miami. Qué bueno, finalmente. Este es el segundo edificio que tiene un helipuerto. Esto es realmente ultralujo. ¿Por qué es ultralujo? Bueno, es un concepto de casas en el cielo. Tenemos apartamentos grandes de un piso completo o de medio piso o duplex de dos pisos completos haciendo una casa en el cielo. Bueno, acá estamos sobre la bahía en dos lados. La bahía está al sur y al este. Y la ventaja acá es que está todo alrededor de la bahía. Vamos a tener un sitio de la marca de ello en la primera planta, que va a ser algo marisco, todo con inspiraciones de la costa de Malfi. Y subiendo al edificio, tenemos amenidades que se llaman The Club. Es como un club privado en el nivel 3, 4 y 5, con servicios, con meseros, con áreas privadas, como un club privado adentro de tu edificio, solamente para los residentes de Villa Miami. Acá tenemos un penthouse solamente, que va a ser de tres niveles. Tres niveles. Y esto va a ser un triplex, una piscina privada, pero también tenemos duplex. Son apartamentos de dos pisos que pueden crear una casa en el cielo con un promedio de 12.000 pies cuadrados. ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Acá tenemos la cocina, que está toda diseñada por Chef Mario Carbone. Es una cocina profesional, empezando con el pilar de la cocina, que es la estufa. Es una estufa de la marca La Cornue, lo más caro que van a ver hoy en día. Es una cocina de una casa y viene con gas. Que no hay tantos apartamentos aquí en Miami con gas. Eso es algo que a los clientes les encanta hoy en día. Pero ya viene toda diseñada para llenar con agua, para envir la pasta directamente. Viene vinera, tiene su horno separado. Todo para hacer una cena profesional acá mismo. ¡Guau! ¡Contanos! Bueno, acá tenemos el modelo del baño principal. Como pueden ver, todo viene afogado con una porcelana en las paredes, por todo alrededor. Tiene una tina de la marca DoorBits. Tiene lavamanos, todo hecho por Nicky Charles. No es algo que van a ver en otros sitios, solamente para nosotros. Y obviamente, todo tiene una vista a la bahía o a la ciudad. Es el sueño de toda persona que quiere venirse a vivir a Miami y prefiere venir a un apartamento en vez de una casa. Que tener una casa es bastante dolor de cabeza. Estamos disfrutando acá en la barra, como va a ser la barra en el tercer piso de Villa Miami. Exactamente. Aquí van a tener todo ese tipo de servicios. Si quieren café, un cóctel, un vaso de champaña o un martini. Aquí van a tener todo ese mismo servicio. Pueden traer con la amistad, la familia y por todas partes de las áreas comunes van a tener ese mismo estilo de un club privado. Me estabas contando esta facilidad de los que tienen helicóptero y que por ahí viven en Palm Beach. Y no quieren manejar, porque están acostumbrados, son personas muy ocupadas y tienen su helicóptero y vienen desde Palm Beach directamente a su casa. Exactamente. Eso ya nos ha pasado a nosotros. Tenemos clientes de, no solamente acá en la Florida, pero de Chicago, de Nueva York, que están comprando solamente porque tenemos ese helicóptero arriba del edificio. Pero también tenemos un muelle de tránsito abajo que pueden llegar directamente por la bahía. Es algo único de Villa Miami. Pueden llegar por el aire, por la bahía o por la tierra. ¿Qué les pareció Villa Miami? Impresionante. Bueno, nos vemos en el próximo show con más emprendimientos inmobiliarios de la mano de Pina, la dama del Real Estate. Bye. Un saludo muy grande a nuestros amigos de Sanra. Sanra es la empresa mundial más grande de vehículos eléctricos. Cambia tu economía y optimiza tus tiempos. Sanra es Ecología en Acción. Y si querés tener tu concesionaria Sanra, llama ahora mismo al 4492 4454. Mirá. Sanra, vehículos eléctricos. Sanra. Tu independencia en movimiento. Te lleva a tu destino. Sanra, ecología en acción. Sanra. Sanra. Somos Dreamers. Hacer realidad tu sueño de trabajar y vivir en Miami. Contáctanos directo dreamers.miami. Y llegamos al final de este programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que se hayan emocionado también con las historias de vida. Pero ahora llega el momento de despedirme, así que acuérdense, nos vemos la semana que viene en otro Argentinos en Miami. ¡Suscríbete al canal!